Me duro esta loma sin parar, si no paras, te regalo un pase doble para tus seguidores. Aquí en Santa Fe de Antioquia tenemos el parque del humilladero. Y el parque del humilladero porque venían los esclavos ya comercializados desde Cartagena, se lavaban aquí la sangre y eran repartidos a las diferentes casas de Santa Fe de Antioquia. Y los colores. Un anillo de compromiso. Un anillo de compromiso. Nada más y nada menos que un anillo de compromiso. ¿Y si aceptara ese anillo de compromiso? Pues yo no sé, pues al menos que todo es, yo todavía sé a quién me quiere, no me quiere, no lo sé, definitivamente, vamos a ver ya que eluje. Nacido hace 41 años en un parque conocido como Carlos R. Estrepo. Hace 10 años llegamos a Ciudad del Río. Durante mi estadía en Medellín fuimos al sector del Lleras, lo que todo mundo dice, rumbiaderos, es para estar por la noche, pero en realidad hay un universo y un mundo aparte muy bacano. No, y es que imagínate que ese es el epicentro número uno de los turistas, es decir, cuando se viene acá a la ciudad de Medellín, por obligación, tiene que ir acá a este maravilloso lugar, que es el parque de las escrituras. Esta es la parte de Chicago. Esta es la parte de Chicago.